En las últimas horas han salido versiones de que ADN se estaba bajando de las elecciones presidenciales. Sorpresa porque la señora María de la Cruz Bahía en principio dijo que no, ha negado que su candidatura fue retirada. Sin embargo han salido otras versiones, pero mejor hablemos con la señora Bahía que continúa siendo candidata, ¿no es cierto? Doctora Bahía, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Sigue siendo candidata por ADN? Claro que sí, sigo siendo candidata, yo no he firmado ningún papel de renuncia ni de bajarme. Me ha tomado por sorpresa esta noticia, tanto como usted y al pueblo boliviano, porque dicen que viene de una reunión de la dirigencia de ADN de jefes departamentales. He pedido una certificación al Tribunal Supremo Electoral para ver si los nombres de las personas que afirman esto es verdad que son jefes departamentales. El Tribunal Supremo me ha certificado que no, entonces tengo una certificación oficial donde no aparecen estos nombres y entonces realmente causa preocupación. Entiendo que es un grupo de personas que es muy allegado al gobierno, por eso también la persona que generó ayer el Twitter es un coronel que precisamente es agente de Murillo, del ministro Murillo. Y que estamos seguros además de las presiones que tiene en este momento ADN, sobre todo la equipatura nacional, en tanto por su parentesco con Franco Marín Covich y con el ministro, y también porque tiene al hijo candidateando en otra tienda política, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto, por lo menos lo que he podido observar, es realmente que esto es un atentado contra la mujer. Porque creen que aquí con la mujer se puede hacer lo que les da la gana. Miren, no me han invitado a ninguna reunión, no me han preguntado mi opinión, no se han dirigido a mí, yo desconozco, no tengo una nota formal siquiera dirigida por el jefe nacional de Acción Democrática Nacionalista. No conozco esto vía oficial, hoy día he denunciado ante el Tribunal Supremo Electoral, mañana presentaré una denuncia ante la Fiscalía, porque este es un atentado contra la imagen pública, es daño moral, y realmente este es un perjuicio, no entiendo este suicidio que quiere hacer ADN, porque estamos en este momento en un crecimiento importante de la candidatura, que puede resultar fundamentalmente en salvar la sigla, pero ha ocurrido esto, realmente estoy tan asombrada como usted y como todo el pueblo. A ver, cuénteme doctora Bahía, el señor Freddy Terrazas es el jefe nacional del partido, ¿verdad? ¿Él ha hablado con usted hoy día, ayer, le ha dicho algo? No, yo lo he llamado más de diez veces, no ha contestado, esta mañana precisamente en una conferencia, en una entrevista con el señor Pomacuzzi, él tuvo la gentileza de llamarlo delante de las cámaras, tampoco contestó, es muy fácil denigrar a la mujer, mucho más cuando ha salido un anuncio en el diario Opinión, que hace una semana habían tomado la decisión, imagínese, Miriam, he participado de los debates sin enterarme, he participado de todas estas cosas sin saberlo, me ha tomado ayer por sorpresa la noticia, creo que esa es una actitud cobarde, es una actitud misógina, y la verdad es que me da mucha pena, pero debe ser también que la edad afecta en la toma de decisiones, tengo mucha pena por el señor Terrazas, porque realmente esta conducta dice muy poco de él, y además realmente estoy sorprendida, la verdad no tengo otras palabras. Doctora Bahía, y también ha llamado la atención la postura y las declaraciones del señor Sergio Tarqui. Bueno, él es adenista, yo soy una invitada, yo no soy adenista, probablemente le han discriminado eso, sin embargo, una mujer que ha dado la cara, que está dando la cara, y que va a seguir dando la cara, frente al país, necesita consideración, pero cuando se cree que la mujer es un objeto que se la puede utilizar, simplemente para legitimar y legalizar el tema de un paseo histórico del rol de la mujer, y la consideran como parte de un relleno social o de un relleno político, pues acontecen estas cosas. María de la Cruz Bahía no va a bajarse de esta candidatura, y no es un capricho personal, represento a las mujeres de Bolivia, represento a la aspiración de tener una concertación y una integración nacional, no voy a abandonar esta candidatura, voy a trabajar por la unidad hasta el último minuto, y no, esta apuesta que hicimos con el movimiento de la patria primero, vamos a seguir adelante, porque en definitiva nos merecemos otro tipo de país, nos merecemos un país mujer. A ver, lo que dijeron, decisión fue del comité político de la agrupación, vaya es invitada, no es del partido, por ello debe entender la decisión, pero como usted dice, ni siquiera le avisaron cuando ya habrían tomado esta decisión, antes incluso del debate en el que usted ha participado. Y lo más interesante es, Miriam, imagínese usted esta conducta, que yo sea invitada, ¿quién me invitó? Yo no me autoinvité, me invitó el supuesto comité político, el doctor Terrazas, y lo mínimo que uno pide es una conducta ética, valiente, de frente, pero sin embargo es una actitud cobarde. Lamento mucho esta conducta de ellos, antiética, antimujer, porque realmente es un desprecio de mi condición de mujer, es un desprecio de mi condición de cochala, de colla también. Entonces, hay una discriminación política, hay una violencia política en esto. Hoy he metido, le digo, una denuncia y solicitud al informe de investigación ante el Tribunal Supremo Electoral, porque espero que no me hayan negociado. Espero que no hayan negociado sobre la fortaleza de esta candidatura y que hayan esperado precisamente la semana para ver cuánto crece y cuánto pueden sacar de ventaja en cargos con este gobierno o con el futuro gobierno, que no sabemos quién será. Realmente, y de estar involucrado en esto el ministro Murillo y gente del gobierno, no hacen sino pensar que están poniendo una tranca al proceso electoral para perpetuarse en el poder. Doctora Bahía. Quisiera equivocarme, quisiera equivocarme, Miriam. Lo que usted está diciendo es muy serio, porque cuando usted menciona, espero que no me hayan negociado, es decir, ¿qué es lo que usted está sospechando o ya tiene alguna confirmación, ya ha escuchado algo, por favor? He escuchado algo. Para mí, mientras eso no se pruebe, no puedo decirlo. Por eso he pedido, hasta hoy he metido un memorial al Tribunal Supremo Electoral pidiendo que se investigue. No puede faltarse de esta manera al pueblo, es hacerse la burla, utilizar el discurso de la unidad a 10 días de la elección, cuando se pudo hacer hace cuanto en tiempo horario, en tiempo calendario. Estamos extemporáneos para esto, es solamente un disimulo, es simplemente una negociación política, de cálculo político y de prebendas personales y particulares con toda claridad. Por eso estoy pidiendo esta investigación, voy a hacerlo también ante el Ministerio Público y voy a hacerlo ante la Fiscalía General de la República, porque la verdad es que hay muchas cosas que han quedado turbias aquí, el tema de irzos, la conducta del Tribunal Supremo Electoral. Si el Tribunal Supremo Electoral acepta esta petición, es una evidencia clara de fraude en el proceso electoral, porque ya la regulación no lo permite. A ver, usted ha mencionado al Ministro Murillo, ¿qué tiene él que ver en todo esto? Porque nos parece realmente sorprendente lo que usted nos está mencionando y en medio, hasta la imagen del Tribunal Supremo Electoral estaría también en juego. Mire, Miriam, usted me conoce, sabe que digo las cosas de frente, aunque corra riesgo. El tema del señor que hizo el Twitter el día de ayer anunciando que yo me había, que es el que ADN se bajaba, es agente del señor, el ministro Murillo. Entonces, imagínese, ¿qué da a pensar eso? ¿Qué le da a pensar eso? ¿Que solamente lo ha hecho por gusto? Es secretario ejecutivo, como secretario ejecutivo no existe el señor, el general o coronel Cardona, no existe en la certificación del Tribunal Supremo Electoral, no me lo estoy inventando, es el tribunal que dice quiénes son. Y en este momento tengo una copia, si le permite. Siga, siga, siga adelante. Sería bueno que usted lo revise y nos lo pueda mostrar, por favor. Sí, aquí está. Aquí está, dice OEP, y aquí está la lista en la que no aparece, no aparece el señor Cardona para nada, no aparece el señor Mascopé que ha hecho la denuncia, o que es la aclaración entre los medios, no aparece el señor Rodríguez que también ha dicho que es subjefe, no aparece, en realidad aquí en la certificación en La Paz no tiene sino un jefe departamental que es el señor Andrés Ortega. Así lo dice el Tribunal Supremo Electoral, no me lo estoy inventando. Ahora bien, mientras se hacen las investigaciones y lo que usted está diciendo, porque realmente nos está sorprendiendo, nos imaginamos que ADN con este comité político que tienen tendrían que formalizar justamente lo que están señalando, enviando una carta de desistimiento de participar en las elecciones, ¿no es cierto? Sí, pero la única forma de desistir es que renuncie la candidata. Y usted no ha renunciado y no ha firmado en ningún papel. No voy a renunciar, voy a morir de pie como los árboles, porque tengo mis raíces en el pueblo. Le agradezco mucho por esta entrevista, señora Bayá. Realmente nos ha sorprendido absolutamente a todos el saber que este comité político ha decidido la renuncia de su candidatura sin que usted haya tomado parte y ni siquiera tenga conocimiento justamente de esta renuncia a la que ustedes le están incluyendo, sin saberlo siquiera. Así es, esto es un atentado contra la imagen de la mujer, no solamente contra María de la Cruz Bayá. Señora Bayá, muchas gracias. A usted las gracias. Invitar a todas las mujeres, por favor, a asumir el rol que nos corresponde en el proceso de transformación social y política del país. Tenemos que hacer historia y lo podemos hacer. Hemos escuchado a la doctora María de la Cruz Bayá, candidata presidencial de Acción Democrática Nacionalista.